Hola gente hermosísima, les saluda Ixel Cano. Tenemos aquí un poquito de ruidito de fondo, me encuentro aquí terminando el taller de teatro sanador que estamos dando en la costa oaxaqueña en México. Y pues bueno, aquí seguimos trabajando para la salud, para generar un bienestar a la población que nos ve. Quiero hablarles un poquito acerca de toda esta situación, todo este colapso mundial por el que estamos atravesando y quiero darles unos consejos para pasar esta cuarentena, para vivir estos momentos de caos, de desesperación, de pánico que de pronto nos pueden llegar a invadir. Primero que nada, lo más importante es respirar todo el tiempo, se los digo en mis talleres vivenciales, en mis talleres, en la web, todo el tiempo hay que respirar. La respiración es sumamente importante porque es lo primero que hicimos al nacer y va a ser lo último que vamos a realizar al morir, entonces es algo vital. Nuestro cuerpo lo hace porque el mecanismo se hace automático, pero cuando lo hacemos consciente podemos generar estados de paz, estados de conciencia elevada, estados de felicidad, estados positivos. Cuando estamos respirando sin conciencia nos ataca el pánico, nos ataca la desesperación, nos atacan todos estos bloqueos mentales existenciales en los cuales caemos en justamente bloqueos y no podemos vivir la vida como nos la merecemos. Sin embargo, respirar nos hace mantenernos en nuestro centro, hace que nuestro cerebro tenga más oxígeno, por lo tanto pueden fluir mejor las ideas. Así que el día de hoy el primer consejo que les tengo es que respiren todo el tiempo con conciencia. Ya que estamos en casa, ya que no podemos hacer más actividades, pues les invito a que en su casa generen un ambiente de paz, generen un ambiente para ustedes y ustedes mismas, ustedes mismos. Vamos a tomar este momento como un momento para estar con nosotras, un momento para adentrarnos en nuestro ser superior, en nuestro ser interior. Dejemos a un lado las noticias porque nos alientan la mente y la mente crea el conflicto. Así que vamos a dejar un poco las noticias para que no caigamos en este caos y en este pánico mental. Ya sabemos cómo están sucediendo las cosas, ahora adentrémonos. Este es un momento para estar en paz. Búsquense un espacio en su casa donde estén en paz. Armonicen su espacio, muevan los muebles, acomoden, limpien. Que sea un momento para depurar nuestras cosas, que sea un momento para estar con nosotras y con nosotros. No se preocupen qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con nada. Primero nosotras y nosotros. Créanmelo, es muy importante estar conectados con nosotros. Una vez que estamos ahí, que mantenemos nuestro espacio, nos damos 10, 20, 15 minutos para respirar todos los días, para guardar silencio, guardar reposo y conectarnos ahí con la matriz para escuchar los sonidos de alrededor. Es bien importante. En la música, en la danza, en el canto, en el teatro. Si no hay momentos de silencio, no puede proseguir la obra artística. En la vida necesitamos momentos de silencio, momentos de quietud. Así que tomemos este momento como un momento de quietud para indagar en nuestro interior. El segundo consejo, no, más bien ya tercero. Primero, respirar. Segundo, mantener la calma y crear un ambiente saludable en tu casa. El tercero, comer muy bien. Hay que subir las defensas. Hay que comer alimentos súper nutritivos, vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que nos fortalezca. Hay que subir esos niveles de nuestras defensas. Jugos de frutas naturales, comida vegetales crudos. El jengibre es buenísimo para subir las defensas. La cúrcuma. Yo tengo ahí un jugo buenísimo de ajo, limón, cebolla morada, miel. Todo eso lo meten al refrigerador. Digo, perdón, a la licuadora. Lo licúan. Se hacen ahí un litro diario que se estén tomando todos los días. Aquí le decimos el escorpionazo. Con ese escorpionazo que es una bebida que sale de color rojo, rosa. Te la tomas todos los días. Es riquísima y además te sube, te sube las defensas. El jengibre, como se los dije. Un tecito de jengibre todo el tiempo. Son cosas fuertes que la gente no está acostumbrada a comer. Pero créanme, son poderosas. No consuman productos industrializados. Eso de hacer las compras de pánico e ir al supermercado a comprar un montón de comida chatarra que está envuelta en un montón de basura. Créanme, eso no nos va a beneficiar de nada. Lo que hay que consumir es lo que no viene envuelto en plástico. Todo lo que viene de la tierra, todo lo natural. Eso es lo que nos va a subir las defensas. Y, pues bueno, por último, disfrutar. Aunque cueste mucho trabajo. Baila, canta. Este es momento para estar ahí. Este es momento para aprovechar. Nosotros aquí tenemos la fortuna de no caer en el caos. Seguimos con nuestros talleres, seguimos con nuestras actividades. Pero sé que en muchas partes del mundo están encerrados en casa. Entonces, mantengan esa calma a través de las artes. Descanalícenlo. Pónganse a pintar, a dibujar. Es momento de sacar todo lo que tenemos ahí en casa. Como crayones, colores, pinturas, las hojas recicladas. Pónganse a hacer un trabajo de limpieza interior y de limpieza física en su casa. Busquen ahí todos los materiales que tengan. Pónganse a recortar, a pintar, a escribir todo lo que está sucediendo. ¿Cómo me siento con esta situación? ¿Qué es lo que me está perturbando? ¿Qué me está bloqueando? ¿Qué me preocupa? ¿Qué va a pasar con esta situación? Escríbanlo y realmente les va a ayudar a depurarlo para que se genere otra energía. Ya sabemos, les vuelvo a repetir, ya sabemos cómo está la situación. Ahora hay que cambiar el chip e irnos por el lado de la salud. Si seguimos dándole energía a la enfermedad, la energía de esa enfermedad la vamos a atraer. Pero si la alejamos, entonces justamente se va a alejar. Somos seres poderosos. Podemos crear las cosas que nos están sucediendo. Así como las atraemos, las podemos repeler. Entonces deja de estar pensando en la enfermedad. Deja de estar creyendo qué me va a pasar, me voy a contagiar. No pienses en eso. Ponte a canalizarlo. Y no pasa nada si lo piensas. Pero canalízalo, no te lo quedes ahí en la mente. Baila, si eres más corporal. Es momento de poner la música que más te gusta en casa. Ponte a bailar, ponte a saltar. Haz ejercicio en casa. Todas estas actividades que de pronto no tienes tiempo de hacer. Porque dices, necesito tiempo para esto, necesito tiempo para otro. ¿Qué crees? Ahora nos están dando esta oportunidad. No lo veas como un bloqueo. No lo veas como todo esto horrible que puede suceder. Más bien, tómalo como un momento para estar contigo. Para darte ese momento de respiro. Y pues bueno, aquí vamos a seguir pasándoles más cositas. Sigue la gente aquí trabajando. Ya nos dieron un chance sin tanto ruido. Así que bueno, voy a seguirles compartiendo más cosas. Pero por favor, no pierdan la calma. No pierdan su centro. Recuerden nuestra página www.arsanation.com Ahí voy a estar compartiendo más información. Sígueme en redes sociales. En Facebook diagonal Arsa Nation. Y en Instagram como ART.Sanation. Ahí estamos. Síguenos en redes. Yo voy a estar siguiendo, conectándome. Dándoles videos en vivo en Instagram y en Facebook. Para que sigamos ahí juntos. Ahora tenemos esta herramienta. No podemos a lo mejor juntarnos físicamente. Pero podemos juntarnos por la red. Y es momento para aprovechar las redes. Como una herramienta de amor. Como una herramienta de unión. Estamos conectados por esta red. Por esta web virtual. Así que ahora hay que aprovecharla para darle amor. No compartas noticias que generan pánico. Vamos a compartir las noticias que generan amor. Arsa Nation sigue trabajando por tu bienestar. Para que vivas. Para que goces. Y estés en plenitud. Soy Ixchel Cano. Y seguimos aquí. Por favor. Con muchísimo amor.